Pablo Arrieta Hola, bueno pues es muy divertido ver, yo no soy abogado y si es una cosa un poco darwinista ver como ustedes estaban, todos esgrimían esferos mientras nosotros esgrimíamos aparatitos de estos digitales que son los que normalmente sirven. Ya hemos compartido la ley con todos los ciudadanos que nos están siguiendo, hemos pasado cada una de las páginas para que ellos vayan comentando. Efectivamente pues los abogados en la sala de nuestro grupo seguramente harán sus comentarios, yo solamente quisiera añadir mi preocupación, que es la misma preocupación que tenía el profesor Lorenz Lessig la semana pasada cuando es invitado por el presidente Sarkozy a arrancar el foro de innovación. Lo que ustedes están haciendo en este momento es intentar legislar sobre la creatividad futura, las generaciones que se vienen, no sobre la creatividad que ya existe y la que tradicionalmente han manejado. Ayer estaba en un foro en la conferencia episcopal colombiana y estaba el señor ministro de TICS y me parece importante anotar que en este momento solamente hay 2.2 millones de conexiones a banda ancha y el ministerio quiere pasar esto a 8.8, sobre todo en los estratos 1 y 2. Los estratos 1 y 2 muchísimas veces van a verse en situación de vulnerar la propiedad intelectual de alguien para poder tener acceso a ciertas cosas. Siento que parte de lo que la política gubernamental del presidente Santos está intentando al impulsar internet se vería físicamente en peligro con la aplicación de leyes en donde las excepciones no sean totalmente claras. En este momento, como explicaba ayer el ministro, ya hemos pasado de bajar la canción de Shakira a subir el video del sobrino bailando. Lo que él no añadió fue la canción de Shakira, en donde él dice 4 de cada 10 colombianos que están conectados a internet están creando contenido. Ese tipo de situaciones son las que toca tener en cuenta. Lessig la semana pasada recordaba algo, las innovaciones que representan Skype, Google y cualquier otra cantidad de empresas, Facebook, que están realmente liderando internet, tienen 3 elementos de creación e innovación. Uno, fueron creados por chicos, 2 dropouts universitarios y 3 outsiders. Son personas que no son norteamericanas y que no entienden las legislaciones normalmente. Yo soy uno de ellos, llevo 16 años trabajando en internet. Y créanme que no podría decir nada por ahora hasta poder leer el texto que tenemos enfrente. En este momento, para otro detalle que mostraba ayer el ministro de Telecomunicaciones, el 96% de las empresas en Colombia son microempresas, entre una persona y 10. Y de esos 96%, solamente el 7% está conectado a internet. Y palabras del ministro TIC, porque las personas no le ven sentido utilizar internet. De los empresarios, ellos quieren aumentarlo en el gobierno al 2014 y tener el 50% de los microempresarios metidos. Y muchos de los que van a estar metidos, si quieren realmente generar innovación, van a tener que tener algún tipo de excepciones. Y ese tipo de fair use es el que permite que los tipos como yo, que hemos trabajado desarrollando internet, podamos seguir adelante. Ahora bien, tanto en los estudios que ha hecho MinTIC, como en los estudios que yo he visto independientes, muestran que el 95% de los usuarios en Colombia no utilizan internet porque se sienten que si alguien les enseñara sería mucho mejor. El ministro de TIC ayer dijo, ¿y cómo le vamos a enseñar? Si, por ejemplo, las personas tienen acceso en una zona cebollera a internet, toca enseñarle a utilizar bien internet. Y en una zona cebollera, internet debería ser utilizado para vender más cebolla. Yo veo ese argumento como peligroso y tendiente a ser nazi. Porque eso quiere decir que de una zona cebollera no puede venir nuestro nuevo gran escritor colombiano, o nuestro nuevo gran poeta, o artista, o cineasta. Creo que cuando se enseña internet no se puede trabajar como si esto fuera televisión. Y toca empezar a entender que se está intentando legislar a chicos escolares que seguramente van a tener ideas muy creativas entre más permisividad y excepciones dentro de estas normas existan. Lo dicho, creo que no tengo comentarios a esto, pero sí quisiera recordarlos porque creo que están las personas que cada vez más representan los intereses de los futuros creadores colombianos. Los presentes ya están. Muchas gracias, Pablo. Quiero además agradecerle sus intervenciones. Que como las de muchos aquí presentes nos recuerdan que hay colombianos creativos que están hace rato en el siglo XXI en los que Colombia puede tener esperanza para fomentar la poiesis, la creación, la generación de nuevas iniciativas. Qué bueno que nos recuerde que los grandes impulsores del desarrollo en internet han sido muchachos, jóvenes, que no conocían las leyes. No podemos construir leyes para coartar la creatividad, sino construir leyes para estimularla, respetando los derechos de esos creadores. Esos mismos jóvenes creadores que no conocían las leyes, todos ellos, sin excepción, después usaron las leyes para defender sus derechos y se trenzaron en disputas jurídicas muy complejas. Como Google, que está ahí representado. Muy bien. Doctor Andrés Williamson, director de Asuntos Legales en Microsoft. ¿Dónde está? Por favor. Muchas gracias, senador. Señor, quiero ser muy breve. Uno, digamos, a muchos de los comentarios previos que se han hecho en el sentido de que poder comentar un nuevo proyecto que solamente alcanzamos a conocer en los últimos 20 minutos es difícil. Quisiera de todas maneras señalar que comparto un poco la visión del gobierno y de la ponencia en el sentido de brindar una protección efectiva y eficaz a los derechos de propiedad intelectual por la vía extrajudicial, como está planteado. Nosotros vemos con muy buenos ojos esa iniciativa, quizás con los matices propios que la han incluido en esta nueva ponencia, en donde se le da un manejo de autorregulación o contractual. Quiero analizar un poco más a fondo, digamos, las ventajas de esa iniciativa, aunque la veo con muy buenos ojos. Y quería solamente referirme a dos temas puntuales del articulado y hacer dos comentarios generales. En primer lugar, en el artículo que antes era el cuarto, que supongo que era el tercero, se sigue manteniendo una referencia a una responsabilidad indemnizatoria. Yo creo que la exoneración de responsabilidad de la que debe tratar la ley debe ser integral, no solamente la responsabilidad de resarcir un daño económico, sino ser totalmente, digamos, exonerados de cualquier tipo de responsabilidad cuando se cumplen las condiciones fijadas en la misma ley. Entonces, solamente para tener en cuenta esa precisión de que, en principio, de lo que estamos hablando es que si un proveedor de servicios de Internet cumple con los procedimientos establecidos en la ley, queda exonerado totalmente de cualquier responsabilidad y no solamente de la indemnizatoria. En lo que respecta al tipo penal, en particular nosotros consideramos que la legislación actual en el Código Penal, artículo 271 y 272, es suficientemente clara y comprensible de todas las conductas que pudieran ser violatorias del derecho de autor y derechos con nexos. De tal suerte que vemos, digamos, inapropiado que se trate de regular una conducta particular que, por un lado, y comparto la visión de Lorenzo, puede estar asignándole responsabilidades a quien no corresponde, pero por el otro lado también está dejando por fuera algunas otras conductas que son igualmente punibles actualmente, porque no solamente la comercialización o venta pueden ser objeto de una sanción penal, cualquier otra conducta que está prevista hoy en día en los incisos primeros de esos artículos igualmente puede ser sujeto de una responsabilidad penal. De esa manera, nuestra recomendación es simple y llanamente dejar a un lado este tipo penal y dejar que el tipo penal existente actualmente tenga plena aplicación. No vemos la necesidad de extendernos a regular un tema específico de publicación en Internet cuando ya el contenido se encuentra debidamente tratado en el Código Actual. Y quisiera hacer ya dos comentarios generales sobre la propiedad intelectual y la innovación. Doctor Barreras, usted acaba de mencionar que esos jóvenes precisamente que en algún momento se valieron, digamos, de su talento para crear innovación, precisamente se han apalancado, digamos, en las leyes para la defensa de sus intereses. Uno de esos es el señor Bill Gates, dropout de universidad.